Buenas tardes, ¿cómo te llamo? Sí, la gente se va a tener. ¿Cuántos años tienes? Leve. ¿Conoces qué es un péndulo? Bueno, es un péndulo. Se caracteriza por tener materiales con los que se pueden movimientos. Esto quiere decir que se puede usar para mover, se mueve con su propia fuerza y todo esto. Pasándolo en esto, se va a poner tres materiales para que tú veas cómo se mueve. Y tú me vas a decir qué es lo que hace que se mueva. ¿Qué es lo que hace que se mueva? El peso. ¿Y por qué dices que es el peso? Porque es el peso para allá. Y ahora te voy a poner otro. Este es más pesado. Ahora, ¿qué es lo que hace que se mueva? El peso. ¿Y por qué? El peso. Ahora, vamos con el tercero. Se va a repetir la misma pregunta. ¿Qué es lo que hace que se mueva? Ahora, ¿qué es lo que hace que se mueva? ¿Qué es lo que hace que se mueva? Ahora te voy a poner la comparación entre dos. ¿Qué es lo que hace que se mueva? ¿Tú me vas a decir cuál de los dos se va a mover más rápido? ¿Cuál se va a mover más rápido? ¿Qué es lo que hace que se mueva? ¿Por? ¿Por qué? ¿Por su peso? ¿Por su peso? Ahora, entre estos dos, ¿cuál se mueve más rápido? ¿Cuál se mueve más rápido? Ahora te vamos a poner unas personas. tú las vas a tratar de acomodar acomódalas de mayor a menos ¿en qué altura? ajá, en altura en este ejercicio en este ejercicio lo que tú vas a realizar es una clasificación por altura dependiendo de las personas es para saberlo y conocer cómo están actualmente y ahora te voy a decir como las órdenes por sus nombres, mira Luis es más alto que Ana pero José es más alto que Ana ¿dónde se encuentra Ana? vamos a quitar esto a ver, ahora vamos a hacerlo un poco explicado Manuel es más alto que Miguel pero José es más alto que Ana y Ana es más alto que Sonia acomódalos aquí va atrás Manuel es más alto que Miguel pero Sonia es más alto que Manuel acomódalos Sonia es más alto ¿cómo va a hacer eso? a Sonia pues sí ahora ahora va al fin va al fin así ahora el otro ahora vamos a quitar a Luis y vamos a quitar a Miguel si José es más alto que Ana si José es más alto que Ana y Sonia es más alta que Dani ¿dónde está Manuel? acomódalos a ver aquí va atrás si José es más alto que Ana pero Sonia es más alto que Manuel ¿dónde está Manuel? ya por último vas a responder un ejercicio no está tan complicado yo te doy material un goma y un lápiz hasta así infinito coloca tu nombre y el grupo activas y el grupo activas y esto ya resuadamos y este es el otro y este es el otro para el de formal ¿no me pongo el B? ajá haz la actividad tú tomate el tiempo que puedas no te preocupes como sea gracias y el otro que casi voy a la actividad y el otro ahora tu perspectivas que no te preocupes con la actividad son distintos van desde dos en dos de tres en tres de diez en diez y de veinte en veinte hasta de cien en cien en cien ¿cuál es tu? ajá sesenta y cuatro ciento veinte ocho ¿cuál sigue? ¿cuál es tu? 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 Gracias. Gracias. Me está recortando el vídeo, ¿sabes? ¿Dónde está el final? ¿Ya eres una pregunta, no? Ajá. Para el final se lo preguntamos. ¿Dónde está? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, aquí otra. Este... Ya es para finalizar. Para finalizar este. ¿Dónde te gustaría tener un tercer ojo? La frente. ¿Por qué? Porque está cerca de los otros dos. ¿Y dónde no te gustaría tener uno? ¿Dónde no te gustaría? ¿No? No hay ninguna pata. ¿Cómo te sentiste? Estoy nervioso. Ok. Está bien. Gracias. Así es. Cortamos. Hacemos el atrever. No hay nada. No hay nada.